El aniversario de SaberSinFin.com, un proyecto cultural que ha puesto a Puebla en el firmamento internacional. Quiero en primer lugar presentar a todos ustedes a quienes integran el Presidium el día de hoy. En representación del arquitecto Sergio Vergara Verdejo, Secretario de Cultura del Estado de Puebla, nos acompaña Gloria Elena Gil Carranco, Directora del Área Jurídica. El doctor Abel Pérez Rojas, Directora de SaberSinFin.com. Tenemos el honor de contar con la doctora Amelia Restrepo, presidenta de la Academia Colombiana de Historia. Y se encuentra también con nosotros nuestro muy querido doctor Salvador Calvo Morales, presidente y doctor... Creo que tenemos que felicitarnos todos de haber concurrido en esta fecha, en este día, en este punto. Esta biblioteca palafoxiana es parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Fue integrada por 5 mil volúmenes de manera inicial, por Juan de Palafox y Mendoza, como una donación de su biblioteca personal al propio seminario que existía entonces en Puebla. Hoy tiene más de 45 mil volúmenes, que van en muy diversos lenguas, no solo el español, sino el latín, el árabe, el arameo, el portugués, el inglés. Y esto es una pequeña muestra de lo que es la cultura del pueblo. Aquí mismo, en este estado, en esta entidad, hemos tenido desde hace milenios el paso, el tránsito, de muy diversos grupos sociales que existían desde antes de la llegada de los españoles, como los cocolocas, los sotoníes, los mexicas, por supuesto, los tlaxcaltecas, que además formaron ya un asentamiento con la creación de este experimento social que significó Puebla de Los Ángeles. Pero además, a lo largo de estos siglos, han llegado también aquí a nuestro territorio los mismos marineros que venían con Colón, vienen familias italianas, genovesas, vienen con el asentamiento de la Volkswagen, vienen alemanes, muy recientemente tenemos coreanos con las maquiladoras. Todo esto ha sido una amalgama cultural muy importante. Entonces, Saber Sin Fin, que es un proyecto cultural en Puebla, no tendría por qué ser menor a esa riqueza de culturas y de visiones. No es para ninguno de nosotros desconocido, porque todos y cada uno de nosotros somos Saber Sin Fin, que esta visión que en su momento tuvo el doctor Abel Pérez Rojas para fundar este proyecto nos ha ido sumando, nos ha ido enriqueciendo con el valor que todos y cada uno representan en este sitio. Y de esta manera, y el día de hoy, nos acompañan Lilia Carla Basso, de República de Guatemala, que está aquí con nosotros. Y muchos de los colaboradores de Saber Sin Fin, como Dani Dharma, Lilia Rivera, que es parte de la revista poética, junto con Nicolás Gutiérrez, de la revista Quiligrana, está Dunecindo, Luña López, está Luis Manuel Pimentel, Macedonio, Moranchel, Marcel Moranchel, Nisael Luna, Nino Leblanc, el doctor Jorge Rodríguez y Morgado, y desde luego, tenemos que mencionar a uno de los hombres que hace posible todas nuestras propisiones, a David Peralta, que también se encuentra aquí con nosotros. Hacer una buena introducción y recordar qué es Saber Sin Fin. Saber Sin Fin es muchas cosas. Es educación, es espectáculos, es ciencia y tecnología, es derecho, es documentos, es economía, es esoterismo, son noticias universitarias, es historia, es medio ambiente, es psicología, es salud. Toda esta riqueza es parte del trabajo que día a día se lleva a cabo. Sin embargo, uno de los puntos y vanguardias más importantes ha sido la difusión del pensamiento de hombres y mujeres valiosos que a través de la poesía se han amalgamado a partir del 2020, cuando viene esta limitación de la movilidad por la pandemia, cuando Abel Pérez Rojas hace un llamado a todos y cada uno de nosotros a refugiarnos en la poesía, a sacar lo mejor de nosotros en la poesía, y esto va sumando a muchos otros poetas de distintos lugares, como en este caso la doctora Amelia que nos acompaña el día de hoy y donde también se ha sumado de muchas otras nacionalidades, por supuesto, de Guatemala, de Uruguay, de Chile y aún mexicanos que viven en Europa también están presentes como Antonia Starrich, como Paloma que se encuentran en Europa. Todo esto es saber sin fin. Se dice muy rápidamente, pero han sido 16 años de arduo trabajo y tenemos que felicitarnos a todos y cada uno de nosotros por haber asumido este reto que en su momento el doctor Abel Pérez Rojas nos ha lanzado. Creo que en este momento tal vez no se ve, pero finalmente cada uno desde su trinchera forma parte de esta, llamémosle, transformación, de esta gran revolución cultural que mantiene vivo el pensamiento, que mantiene vivos valores muy hondos y que permite que haya una derrama de cultura, una transformación del mundo desde aspectos positivos y de conciencia como lo ha hecho Saber Sin Fin a lo largo de todos estos años. Algunos de los programas que han hecho posible esta transformación, esta divulgación del conocimiento, Caminos Sin Fronteras, que es uno de los más antiguos de Juan Carlos Martínez, Urbe Educativa, con Rubén Sindo Otuña, Generando Conciencia, con Luz Gabriel La Balcaza, El Vórtice, de Arturo López, Ecléctica, Huacanías, Misael Un Espectaculares, Ciberpeques, Cuéntanos, ABC del Dinero, Conocer Bien, Aquí Espantan, Entre Amigas, son los diferentes temas que se van abordando desde una forma no oficial, desde la conciencia misma de las personas, desde el hacer vivo de la cultura. Creo que esto merece que podamos dar un aplauso muy fuerte a Saber Sin Fin y a este esfuerzo que podamos dar a Saber Sin Fin y a este esfuerzo Voy a hacer el micrófono al doctor Arredi Terezofas que nos va a dirigir unas palabras. Tomamos esto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. No están todos los que son y los que están son mucho más de lo que se ven. Porque detrás de ustedes hay una red muy amplia. Detrás de Misael hay toda una secuela en la apertura en los medios electrónicos de comunicación a través de Internet y hace algunos años Misael, por ejemplo, no lo dejaban entrar porque decía que iba representando un medio de Internet y decía que no había seriedad y bueno, fue abriendo cancha y fue abriendo terreno. Miro de Blanc hace unos años le entregamos un reconocimiento especial porque arriesgó su vida para salvar a una persona que pudo haber muerto en llamas en un accidente automovilístico. Saray Jarquín acaba de hacer una proeza. Saray se ofreció a ir por Amelia porque Amelia tenía algunas dificultades para venir y dijo no te preocupes no vas a viajar sola. Fue hasta Colombia a traerla y se ha hecho cargo de ella para toda su estancia aquí en México. Es mundo tracones. cuando se inició este programa sobre odontoestomatología nadie creía que hubiera un programa en donde se hablara única y exclusivamente de dientes y las personas no se aburrieran. Y bueno, gracias a sus fuerzas hemos contactado a colegios de odontólogos de gran parte del mundo. Huecanías con su poder para convocar a grupos folclóricos de toda Latinoamérica conseguir la autorización de Conaculta para que nosotros podamos colocar en nuestras transmisiones su acervo musical. Jorge Rodríguez y Borgado con unas responsabilidades muy fuertes en el ámbito cotidiano y aún así prácticamente impaltable en su actividad y haciendo proezas de disciplina y demás Lupita Sánchez siempre apoyándonos con su presencia Miel Universo con su constancia Lidia Rivera en fin todos y cada uno de ustedes hacen un ingrán muy importante. Cuando nosotros le platicamos al señor secretario de lo que implicaba la unión de estos talentos que han puesto a Puebla muy en alto porque por nuestras cámaras nuestros micrófonos por nuestros artículos nos hemos acercado de gran manera. Hoy podemos decir después de 16 años que tenemos a ver sin fin Colombia Uruguay Chile Guatemala Argentina y que hay el poder de convocatoria que ahora que vayamos a Colombia y convoquemos a saber sin fin Colombia reuniremos un grupo muy selecto como este y cuando vayamos a Argentina y Chile y a Guatemala haremos exactamente esto porque es toda una red y un entramado que está vivo y palpitante y orgullosamente nacido en Puebla y esto es algo muy importante y creo que debemos sentirnos muy orgullosos. Por eso el señor secretario accedió a facilitarnos esto a este templo de saber y refrendar nuestro compromiso. Han sido 16 años de saber sin fin. En 16 años no ha sido nada fácil y seguramente los próximos tampoco lo serán pero no nos vamos a echar para atrás. Esto ya está circulando esto ya es una bola de nieve y creo que ya nadie lo puede parar y tan es muy en serio que hemos puesto nuestro nuestro trayecto de vida comprometido con esto que estamos haciendo. Así es que este aniversario en realidad es un cumpleaños de esfuerzos individuales de sufrimientos muy particulares de rompimientos con inercias de levantar la voz y abrir la mente. Gracias a quienes se dieron la oportunidad de estar aquí a quienes no les mando un saludo a través de nuestro perfil en las diferentes redes sociales gracias por estarnos viendo en vivo y de forma diferida y que sepan que detrás de su pantalla hay personas de carne y hueso pero sobre todo con un alma palpitante que están dispuestos a seguir entregando lo que saben lo que sienten y lo que logran generar. Por eso cuando me preguntan qué es saber sin fin yo lo que digo es que saber sin fin es un gran movimiento inicialmente pensamos que era un portal después pensamos que era una especie de asociación ahora lo que nos queda muy claro es que es un movimiento que cada vez más se convierte en una institución una institución unida por el sentimiento por la fraternidad por el saber aquí en este grupo representativo solamente de otros más encontramos especialidades diversas Virginia Solano que nos está visitando en Ciudad de México ella por ejemplo ella no participa en los programas ella es seguidora nuestra está muy pendiente ella es experta en cuestiones matemáticas pero además es terapeuta en cuestiones alternativas y es poeta y esa es la calidad de la gente que está detrás por eso hay esa apertura para poder dialogar sobre estos temas y el Machalco un empresario exitoso que hoy está aquí siguiendo también cada vez más la cultura y estamos tratando de involucrar a esos sectores que tradicionalmente no están tan familiarizados con estas cuestiones el doctor Salvador Calva hoy está aquí con nosotros ya ha estado ya recurrentemente compartiendo tu opinión sí es cierto compartiendo tu opinión estuvo en los micrófonos y ahora lo estamos convenciendo para que regrese y nos volquemos en estas entrevistas y dejar testimonio de lo que hacemos Amelia Restrepo en Capié es una mujer con una amplia trayectoria en un momento más nos van a leer parte de su currículum pero ella ahora está coordinando el esfuerzo de saber sin fin en Colombia y ha hecho algo muy importante ha logrado que de manera permanente se incorpore a la ciudad de Puebla en una exposición en Pereira ¿verdad? sobre ciudades patrimonio ya nos va a explicar al respecto y eso es lo que nos viene a anunciar y esa es la importancia también de la que esté aquí y ¿cómo es que Puebla se incorpora allí? bueno gracias a nuestra gestión gracias a que nosotros pedimos que Puebla tenía que estar ahí por su gran cantidad de tesoros y después de que nosotros mandamos un expediente y esto fue ajeno a las autoridades de nuestro estado lo enviamos y la Academia Colombiana de Historia y Literatura Cusgo que Puebla tenía que estar en esa exposición permanente pero ya nos lo platicará a México quiero agradecer a los presentes a los ausentes a los que están por venir gracias a todos por dejar su esfuerzo su sangre su sudor y sus lágrimas pero todos estamos poniendo lo que nos corresponde y estamos convencidos de ello y por eso seguimos unidos muchas gracias muy bien por ustedes gracias a todos queremos pedirle a la licenciada Gloria Elena Gil Carranco representante del arquitecto Sergio Vergara Verdejo que nos dirija a un mensaje muchas gracias a todos en nombre del arquitecto Sergio les mando un saludo él estuvo imposibilitado para estar en este momento pero no él sabe toda esta labor que lleva en saber sin fin que conociéndolo ahorita es una gran comunidad de escritores de gente que de diferentes disciplinas y materias que se abotan a esto y que están tratando de que la cultura no solo se quede en libros sino que se quede en un portal que se quede en estas charlas que ustedes tienen y que honor que estén en este recinto en esta biblioteca para la Foxiana que su historia la cuenta sola muchísimas gracias por estar aquí y un gusto estar con ustedes vamos a proceder si me lo permiten a entregar unos reconocimientos prácticamente nos ponemos de pie durante tres años no entregamos reconocimientos pero ahora sí los tenemos aquí les voy a pedir por favor los voy a ir mencionando para que pasen y reciban este reconocimiento por su trayectoria Luz Gabriela Balcaza Númueta por tercer aniversario de general María de Jesús Melania Bautista por tercer aniversario de Medio Universo Gumesindo por el cuarto aniversario de Urbe Educativa Pido la presencia de Misaí Luna y Lucía Corona como parte de aquí en al final al final al final nos vamos a tomar bueno entendemos que por los horarios algunos compañeros no están aquí presentes hay unos reconocimientos especiales todos son especiales pero estos van a ver que tiene algo muy interesante en primera instancia solicito la presencia del doctor Jorge Rodríguez y Morgado por sus fin de años con el bien pido la presencia del maestro Jorge Maravírez por 11 años de Huacanías a Lidia Rivera que fue parte del equipo de Ecléctica adelante por favor a José Mundo Traconis y a la doctora Olivia Marín Santillán por 9 años de carave de Pumbo felicidades 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 hay un reconocimiento también no veo a Mino salió Mino bueno hay dos reconocimientos que quiero entregar licenciado muy importante cuando todos nos encerramos en la pandemia se nos ocurrió lanzar una iniciativa que ya se venía trabajando y uno de nuestros compañeros salía en su bicicleta las calles estaban vacías e iba reportando que negocios estaban abiertos que negocios estaban cerrados como estaban las calles y fue un fenómeno mientras se hizo eso realmente lo hicimos y digo lo hicimos porque fue parte del equipo arriesgando nuestra salud arriesgando pues nuestra integridad porque las calles estaban vacías y los reportes que se hacían eran en la mañana al mediodía y en la noche y se hizo ese recorrido que afortunadamente fue en vivo en tiempo real y pues quedará como documento histórico de lo que fue la pandemia es parte de la memoria colectiva y así podría decirle que hay una serie de pasajes muy importantes en ese sentido le quiero entregar este reconocimiento a Carlos Azael Valderas el Vengador Anónimo también a David Méndez Peralta tanto el reconocimiento de Carlitos como de David dicen sabersinfin.com otorga el presente reconocimiento a David Méndez Peralta por su profundo convencimiento en el valor de la utopía Pido la presencia de Vino de Blanc por favor dice que entregamos este reconocimiento por su dedicación asiduidad y abnegación en sus publicaciones de nuestro portal Vino de Blanc se ha convertido en un infaltable publicador y comunicador a través del portal Fernando Acosta Fernando Acosta Pásale por favor Fernando Acosta Vino hay que pasar por el lado del cordón hacia acá porque están interviniendo el pasillo cerca de los libreros Fernando Acosta es un estudioso del fenómeno de lo extraño y ha sido ha sido fundador de la CITLE Sociedad para la Investigación de lo Extraño es que muchas gracias que además es única creo yo en su tema en el mundo a la maestra Elise Gil por el octavo aniversario de Ciberteques adelante maestra por lo que me guste y esta parte de los reconocimientos para cerrar esta parte de de hacer evidente el esfuerzo que se realiza y para dar paso a la conferencia de la maestra Amelia esto que tengo aquí se llama la preciosa ver sin fin la hemos instituido y a lo largo de 16 años solamente hemos dado tres una a nuestra querida amiga Elda Ruiz Flores que espero esté viendo esto y que espero esté en buenas condiciones para que ella entienda que estamos aquí el doctor Luis Benavides y Saliturri considerado uno de los mejores educadores en el mundo y ahora la queremos entregar al doctor Salvador Calma Morales antes de que yo les lea esto les voy a explicar algo algunos conocen solo la actividad exitosamente empresarial del doctor Calma pocos saben que el doctor salvó la vida de miles de especies de ejemplares de diferentes especies gracias a aplicar técnicas y metodologías de humanos a los animales cuando todavía no había equipos de rayos X para tomar fracturas a los mamíferos el doctor se las ingeniaba y sacaba radiografías en laboratorios particulares para saber en donde estaban las lesiones aplicó también una metodología muy especial para la intervención de corazón en los animales técnicas que posteriormente se reprodujeron en los seres humanos él solo logró acabar con una ola de rabia en la década de los 70 si no mal recuerdo el doctor además es pionero porque fundó estableció la primera licenciatura de artes escénicas circenses en latinoamérica y ahora se propuso escribir de aquí a que trascienda la mayor cantidad de libros primero dijo que 50 cuando dio su primera conferencia en una universidad todos se rieron y ahora estamos buscando ir nuevamente a esa universidad porque ocho meses después ya hay 14 libros 11 publicados y 13 por aparecer el doctor es un hombre que normalmente trabaja en las madrugadas y esas ojeras que me ven es precisamente por eso porque trabajamos en las madrugadas próximamente saldrá su libro número 14 y al paso que vamos yo creo que en dos años más estaremos en esos primeros 50 y ojalá nos dé tiempo para llegar a los 100 o más así es que hoy después de todo esto que les digo además de ser fundador de un sistema universitario con 40 años y sedes en nueve estados nueve sedes en diferentes estados queremos entregar esta presea a saber sin fin al doctor Salvador Calma Morales por sus notables contribuciones a la ciencia la educación por su generosa solidaridad con las mejores causas humanas y por luchar incansablemente por hacer del mundo un mejor lugar en enhorabuena querido doctor aplausos aplausos gracias 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 muchas Es una verdadera sorpresa, estoy muy conmovido. Pero, si bien es cierto que con estos años, estos apenas siete y ocho, se reciben reconocimientos, no esperaba esto de saber sin fin. Y me has hecho recordar cosas muy interesantes, que se hicieron porque era necesario hacer, porque los médicos y lucanos en el Seguro Social no podían o no sabían qué hacer para echar a caminar, por ejemplo, la bomba extracorpórea, para hacer los trasplantes de corazón. Y, pues, el veterinario que más trabajaba en ese entonces era yo. Me convocaron y tuve la oportunidad de echarles a caminar esa máquina. Entre el doctor Bermúdez y el doctor Pozos, hacían un paso de corazón a corazón, de perro a perro. Y después tuve la oportunidad de estar con ellos trabajando ya en humanos. De la misma manera, echamos a caminar el riñón artificial, la diálisis. Ahora cualquiera puede tener hasta en su casa un aparato para dializarse. En ese entonces eran unas máquinas enormes. Pero tampoco se sabía qué hacer. Y afortunadamente, a través de los animales, lo pudimos hacer. Tuve la oportunidad de tener la rabia casi exterminada en Puebla, a través de métodos muy particulares, teniendo un promedio de ocho casos mensuales positivos a rabia. Tuve, pues, por un lado la desgracia y por otro la fortuna de ver morir personas con rabia. Me preocupé demasiado y fue cuando, pues, siendo prácticamente un chamaco de 23, 24 años, ponerme a trabajar rápido para ver cómo se paraba esto. Y logré llegar a cero en Puebla. Hoy parece extinta, sin embargo, el proteccionismo ha hecho que vuelva la rabia a México. Así que habrá que estar más pendientes y culturizados. Es muy importante culturizar a las personas y evitar ese mal, animalismo, esa mala palabra, porque animalismo pareciera que es el que defiende y prácticamente es el que está haciendo más daño a los animales. Ojalá y esto se comprenda y se entienda. En fin, pues, muchas cosas, en 78 años, más de 50 y tantos de ejercicio profesional, 40 como educador. Y, por supuesto, que me siento muy satisfecho. Y ahorita, pues, seis meses de escritor, en el que llevamos ya 14 libros, me ha dado por la poesía, llevamos casi 10 poemarios, unos eróticos y cinco de tipo amoroso. Mucho sobre educación, y tenemos muchísimo que decir a través de la palabra escrita. Y mi maestro Abel, que es el que me conduce para esto, me ha dado la oportunidad de poder sacar estos 14 libros ya. Y esperamos en Dios cumplir los 50 que prometí, o que me prometí. Así que, a saber sin fin, le aplaudo, le reconozco y le agradezco infinitamente este reconocimiento que me hará sentirme más comprometido con la sociedad, más comprometido con mis semejantes, y más comprometido con el doctor Abel. Un aplauso, muchas gracias. Todavía nos falta una parte muy importante del programa. Vamos a tener la conferencia Puebla, Puebla, México, y Pereira, Lizaralda, Colombia, Historia como Puente Común, en donde vamos a poder entender cuál es este hermanamiento cultural que existe entre nuestras naciones, Colombia y México. Nuestra conferenciante nació en Santa Rosa de Cabal, Lizaralda, radicada en Pereira desde hace varias décadas. Fue profesora de la Universidad San Buenaventura, Universidad Tecnológica de Pereira, la UNAD, la Universidad Católica y Libre de Pereira y la UNISARC de Santa Rosa de Cabal. Es magistra en Investigación y Tecnología Educativa de la Facultad de Estudios Interdisciplinarios de la Pontificia Universidad Javeriana. Licenciada en Psicopedagogía y Técnicas Audiovisuales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Embajadora Mundial de Paz, Embajadora Cultural Mundial de Azorbaex, Embajadora Mundial de Mujeres y Hombres Girasol, Premio en Difusión Cultural Académica Colombiana de Literatura e Historia Latinoamericana, Medalla Manuelita Sáenz como Mujer Líder Rizaralda Colectivo, Fuerza Mujer y Sociedad Bolivariana de Rizaralda, Medalla de Honor a EDOS Perú. Es también fundadora y directora del Centro de Investigación de la Secretaría de Educación de Rizaralda. Entre 1980 y 2006 fue supervisora departamental de educación en Rizaralda y asesora de la Secretaría Departamental de Educación, gerente de innovaciones educativas de Rizaralda. Ella es autora de libros Un Camino Hecho al Andar y Una Caminante de la Investigación y Ciencia, Innovaciones Educativas, Un Reto en Rizaralda. Un ensayo, Piedra Encendida, que es uno de sus libros de poesía, Corceles de Fuego, también de poesía, y Sueños, de Cuento Corto. Vamos a recibir con un gran aplauso a nuestra conferenciante, Amelia Restrepo y Carriera. Me pregunten, por favor, que converse con ustedes desde acá. A ver, me decía que una conferencia magistral. Y yo prefiero que digamos una conferencia o un conversatorio, una cosa muy coloquial para que podamos intercambiar pensamientos, intercambiar palabras, intercambiar historias e ideas. Miguel de Namuno escribió una frase que viene muy al caso. El escritor solo puede interesar a la humanidad cuando en sus obras se interesa por la humanidad. Los aquí presentes, escritores, poetas, filósofos, artistas, intelectuales en general, son esas personas que se interesan por la humanidad. Y lo vemos desde el doctor Abel, con la creación y fundación de Saber Sin Fin, con ese esfuerzo, esa disciplina, esa perseverancia, ese amor y ese compromiso, pero que tampoco lo podría hacer sin este equipo que tiene. Al doctor Calva también, parte de Saber Sin Fin, de alguna manera. Doctora Gloria Gil, muchas gracias por ser Secretaría de Educación y apoyar Saber Sin Fin. Me siento... Secretaría de Cultura. Secretaría de Cultura. Es que hacemos educación, pero también hay cultura. Bueno, Secretaría de Cultura está representando al secretario, pero es la persona jurídica de quien dependen tantas cosas. Para todos ustedes, para Sarai, mi amiga, y ahora mi colaboradora y quien me está hospedando, pero quien hace posible tantas cosas dentro de Saber Sin Fin. Soy Saber Sin Fin desde hace dos años, gracias a Poesía a las 8, gracias a la pandemia y a Abel. Bueno, empezamos a participar y ya de Colombia han entrevistado cerca de 100 personas, 100 poetas. Y bueno, yo los saludo con mucha alegría, con mucho orgullo, porque soy parte de ustedes y porque me permiten serlo. Pero sobre todo, porque como escritores, estamos cumpliendo lo que un amor no dice, interesarnos por la humanidad. Los saludo en nombre de mi país, Colombia, mi departamento, lo que aquí se llama Estado, Rizaralda, y Pereira, su capital, una de las ciudades que amo. No podemos decir que somos hermanos ni siquiera por extensión ni por número de habitantes. Ustedes son inmensos, nosotros somos pequeñitos. Eso nos hace también ser personas que congregamos, que abrazamos, que miramos a los ojos y que nos interesamos por la humanidad como ustedes. Hace poco, en este año, hubo un concurso que lanzó el Club de Leones sobre un cartel de la paz. Además, participaron cerca de 600 jóvenes y la ganadora es una niña de 13 años, eslovena, no sé si ustedes lo conocen. Es un dibujo de Anja Rosén, eslovenia, de Eslovenia. Una niña de 13 años que traía las diapositivas y acá no hubo, no se puede. Entonces, ella tiene las manos que tejen y cada mano es parte del mundo y aquí en la mitad está el tejido y están las agujas, de dos agujas con que está tejiendo. Ese fue el ganador. Este dibujo de Anja Rosén, nosotros lo escogimos y esperamos pues el permiso para hacerlo como aquello que signifique uno de nuestros programas en la Academia Colombiana de Historia, Literatura y Arte, que está cumpliendo cinco años. Empezamos un camino que ustedes ya van en 16 y de muchos éxitos. Ustedes esperamos que podamos también seguir esa huella. Uno de nuestros programas entonces es el Laboratorio de Historia y Memoria Histórica y lo que dice Anja al explicar el dibujo va muy bien, va al punto con nosotros. Es que somos tejedores de palabra, tejedores de historias y como laboratorio nosotros vamos a recoger, a construir, a reconstruir, analizar esas historias. Luego les digo por qué. Ella dice que todos tejemos juntos y cuando yo tejo mi historia otros la tejen conmigo y yo estoy tejiendo con ellos. Si uno, uno solo, se suelta de ese tejido, el mundo cae. Y el primer punto de unión que entonces encontramos entre Puebla y Pereira, entre ustedes y nosotros, ustedes los poblanos, es ese, la tierra que nos une. Una tierra que tiene una historia común. Una tierra que nos reúne y nos amarra, nos ata. Esperamos que podamos trabajar por la humanidad y por ella. Yo, esa historia representa a esas personas que tejen en torno a sí y todos estamos tejiendo. Por eso el laboratorio la escogió ese dibujo y la escogió a ella porque nosotros somos tejedores de historia y tejedores de palabra. Nos llamamos Academia Colombiana de Historia y Literatura, Il y Arte, Ilar. Y eso es lo que hacemos, Ilar. Aunque en la Academia tenemos muy buena representación de hombres, escogí también un tema de mujeres. Lo que nos cuenta Irene Vallejo en su libro El infinito en un junco. Que sé que todos lo han leído ya. En este libro, Irene nos muestra cómo fueron las mujeres, las tejedoras de historias, las que devanaron los cuentos de la memoria en las noches, las que tejían mientras tejían y movían la rueca o manejaban la lanzadera, contaban historias. Nosotros entonces como Academia queremos que recoger todas esas historias y presentarlas en ese laboratorio, en esa exposición que empezó física, con la pandemia hubo que dejarla porque en dos años pagando arriérdose era imposible y por ahora está virtual. Pero esa hace parte de la estrategia de divulgación que tenemos, así que no hemos perdido nada. Nosotros en ese programa que se llama Laboratorio de Historia y Memoria Histórica, entonces aplicamos lo de Unamuno, pero sobre todo aplicamos la intrahistoria, tratamos de desarrollar esa intrahistoria que Unamuno propició, Unamuno escribió en su libro, que en su momento fue todo como un escándalo porque era lo contrario de lo que se hace y es esa intrahistoria, esa historia local, la historia de lo insignificante, la historia de quien no es héroe ni es ganador, porque ustedes saben que la historia la han escrito, los ganadores sobre los ganadores sobre los héroes y han olvidado aquellos millones y millones de seres que construyen con el tejido de sus vidas, el tejido de la historia de su ciudad, de su departamento, de su país. Entonces nosotros con esa intrahistoria, buscando esa historia local en la que aparezcan todos, por supuesto no es una cosa rápida, es lenta y sobre todo porque nosotros la estamos haciendo desde la historia que cuenta cada protagonista. Y es protagonista desde el que limpia zapatos en un parque, el que cuida carros, el que hace cultura a tan gran altura como ustedes, el que escribe poesía, que escribe ensayos, que escribe libros, el artista, el que sabe tanto, el trabajador de fábrica, el personal de servicios, todos, todos esperamos que lleguen un día a estar en ese laboratorio contando su propia historia. De esa manera, el laboratorio se va convirtiendo en una fuente histórica, en un centro de estudios donde la gente puede ir y estudiar las biografías de todos y las obras de todos y conocer los personajes de una ciudad. Yo me pregunto, ¿hasta dónde en un mundo globalizado y tan tecnológicamente comunicado nosotros somos vecinos o somos hermanos? Tenemos vecinos que puerta con puerta no se conocen. Tenemos países en un mismo continente con la misma historia separados por algunas variables de distancia o de fronteras visibles o invisibles y que no se tratan, no se conocen. Tenemos países también en el mismo continente unidos por la historia casi que nacidos hermanos y se están persiguiendo y se están matando. Tenemos otros países que las distancias y las fronteras los han separado y no conocen la historia del uno del otro, no pueden tratarse. Pero a cambio hay países que casi sin pensarlo se han tejido fuentes de unión, hilos de unión desde su propio telar sea para unirse por el arte, por la cultura, por la política, por la economía, por la religión. Y hay otros, otras personas, otras organizaciones en cada país que buscan tender esos puentes de unión como nosotros. Un puente de unión que abrió e inició una ventana que abrió y tendió con poesía a las ocho saber sin fin de tal manera que en ese mismo tiempo nosotros abrimos nuestro laboratorio yo le dije a Abel que necesitábamos tener un país extranjero hermano para que juntos fuéramos tejiendo esos puentes de historia esos hilos de historia local de intrahistoria y este programa empezara a caminar por el mundo porque es un programa casi que utópico irrealizable porque hay que hacer con cada persona que nos dé su biografía no es escrita por otro recogida de otros él cuenta su historia allí entonces esa memoria histórica deja de ser ideologizada aunque se reconoce la ideología vida de cada quien pero no se está hecha haciendo desde las ideologías sino desde el protagonismo de cada ser que vive su vida y la teje para tejer la historia es esa historia de de los silenciados por la misma historia por aquellos que se hacen sordos a esos silencios de quienes construyen verdaderamente ciudad entonces nosotros y muchos tantos en algunas partes del mundo estamos tejiendo lazos de afecto tendiendo puentes de unión eso nace como de una necesidad desde el amor a la paz desde el amor y desde el amor a la cultura misma y el amor a la humanidad si nosotros no tendemos puentes de unión de paz de amor pues no nos vamos a matar todos y no vamos a lograr progresar ni prosperar ni tener la historia que debemos tener no la historia de uno sino de todos ¿quiénes somos nosotros? la Academia Colombiana de Historia Literatura y Arte HILAR pero nosotros estamos pretendiendo tejer esa historia para formar unas ciudades sin fronteras que nos unan las artes las letras la historia la palabra el verbo que nos una ese afecto esa ese imán que tiende la poesía y que tiende la escritura que tienden las letras nosotros invitamos entonces a Puebla y la escogimos por su naturaleza histórica porque es reconocida por la UNESCO como única como ciudad histórica única porque nosotros también somos reconocidos por la UNESCO desde 2011 como paisaje cultural cafetero también únicos en ese trabajo de de dominar las laderas y hacer una economía familiar que transformó todas las costumbres los corazones y la vida del pueblo cafetero de donde yo vengo queremos entonces tejer el arte la ciencia la historia tejer a través de la historia de cada uno de los protagonistas y para ello en el laboratorio establecemos unas categorías es un laboratorio que se hace desde los pueblos de cada pueblo y cada pueblo hace ciudad tal por ejemplo Santa Rosa de Cabal y empezamos en el laboratorio ciudad educativa ciudad cultural ciudad de servicios ciudad de de bueno tenemos como 40 categorías con el fin de que quepa cada quien tenemos hasta ciudad doliente aquellas personas que están en la calle tenemos ciudad migrante no solo los que nos llegan sino los que se van tenemos esas historias la idea de recogerlas porque a lo largo de estos dos años todavía no tenemos más de de 150 es difícil es difícil pero lo estamos haciendo y dentro del laboratorio como decía Abel tenemos Puebla ciudad hermana y la tenemos solamente como ciudad cultural e histórica entonces allí empezamos con Abel con su historia de vida sigue Saray Jarkin y a medida que cada escritor historiador artista nos envíe su historia de vida su fotografía unas fotografías de lo que hace su firma porque dentro de poco nadie va a escribir y nadie va a saber en la historia como escribíamos y un trocito escrito a mano para iniciar el laboratorio virtual ese laboratorio en la estrategia que tenemos que tenemos de presentación va más grande con una historia más amplia y con otros aportes en unos también traíamos la memoria para mostrarles las diapositivas para mostrarles cómo se ve exhibido el laboratorio con todas las personas que ya tenemos entonces va en unas carteleras iguales que dicen ciudad cultural ciudad de la salud ciudad jurídica ciudad tal de tal manera que quepa todo el pueblo entonces una una historia así una anécdota un arquitecto muy famoso muy importante en nuestra ciudad decía entonces yo voy a estar al lado de Condorito y Condorito es un muchacho que tiene algún retraso y que cuida carros en el parque y le dije al lado y no al lado porque usted va a estar en ciudad arquitectónica y él va a estar en ciudad de servicios y dentro de la ciudad de servicios tiene muchas divisiones entonces él va a estar en un punto de esos porque él es persona y él está tejiendo una historia y todo el mundo lo conoce entonces después de eso pasa a otra estrategia de publicación y de divulgación que son los álbumes históricos donde cada la persona misma va aportando los recortes de periódico lo nuevo que hace los hasta ahora va con lo que los premios que consigue la que le otorgan las medallas los nuevos programas que realizan entonces se va sumando allí por ejemplo tenemos una persona un ama de casa sin ningún estudio pero que es una persona social que hace una labor social y caritativa muy grande en uno de los pueblos y ahí yo voy a estar ahí si ahí va a estar y ahí está entonces esa señora cada vez que empieza un nuevo programa o aporta somos nosotros los que estamos de tal bueno escríbame y pásenelo porque no vamos a ser nosotros quienes lo hacemos sino ellos aportan y nosotros para poder ser una fuente histórica verídica porque la historia está desde esos protagonistas pretendemos que un día también esos álbumes son unas historias itinerantes que se van a prestar en las bibliotecas en las escuelas que van a los barrios y a las casetas comunales que la gente puede ir allá a consultar a tomar notas ya estamos siendo fuente de historia ya ha habido gente que va allá ustedes tienen tal historia pues todavía no la tenemos algunas han servido y luego pensamos hacer unos póster que son muy costosos para que quien quiera por ejemplo hacer una una convención de leones y allí está la ciudad social y de servicio social y allí están los leones desde el primero que creó el club de leones en el pueblo a la actual y algunos poquitos de ahora que nos han pasado la información ellos pueden adornar su su entrada o el salón de ellos con los póster con ellos mismos esa es la idea y eso a lo que convidamos que ustedes puedan empezar a escribir esa historia local cotidiana que se puede volver en esa historia minúscula en historia con mayúscula en la medida de que estudiando y sumando las cotidianidades podamos detectar fenómenos encontrar características y variables culturales económicas políticas dentro de la sociedad que podamos analizar esa sociedad verdaderamente a partir de cada protagonista y de su historia es un trabajo lento que lo decía Unamuno es un trabajo constante continuo eterno nunca se acabará me acabaré yo y me iré muy rápido tal vez pero el trabajo tiene que seguir entonces por eso uno necesita tener estos equipos comprometidos consagrados porque esto es una misión que quieran hacer eso entonces empieza por ejemplo en una escuela en una organización cada uno se les motiva y entonces estamos tratando de llevar los semilleros de historia que los hacemos a través de los clubes de lectura y semilleros de historia los nuestros por ejemplo ya escribieron su historia de vida los niños ahora están escribiendo la de los papás y esas historias van para allá para el laboratorio si en cada escuela en cada organización la misma organización sabe tener su propio laboratorio y su propia historia de cada uno de los participantes los que fueron los que se fueron y los que están se empieza a recoger esa historia entonces nosotros a partir de esa historia pero no queremos la historia cuantitativa la historia en el tiempo queremos la historia cualitativa esa que Almudena Grandes contó en sus libros episodios de una guerra interminable esa historia desde el corazón desde el vientre porque lo que nos une es en los vientres todos venimos de un vientre esa historia de carne y hueso esa historia humana la que teje cada uno con todas sus tristezas sus dificultades sus alegrías lo que vive cada uno y cuenta su historia esa historia humana es la que queremos recoger la historia de los afectos desde el corazón la que nos permite identificar un mexicano un peruano un de esa niña de donde Guatemala guatemalteco un norteamericano un hindú y nosotros decir que tenemos un punto en común porque tenemos una manera de aprender a leer el mundo y de entender el mundo y eso solo lo hacemos con una historia humana porque los besos que se daba Manuelita Sáenz con Simón Bolívar en Colombia aquí si tengo que mirar un poquito pueden ser los mismos que se daba Rafael Apadilla con Ignacio de Zaragoza aquí en México aquí en Puebla y pueden ser muy parecidos a los que se daba nuestro historiador del río corre hacia atrás Benjamín Baena Hoyos con su esposa Esther Restrepo a los que se daba Amalia Solana con Francisco Salazar de Aros o los que se daba Josefa con Mariano Veintia nos hacen iguales el afecto nos une la parte humana es la que nos hace iguales pensemos como pensemos obremos como obremos esa historia es la que queremos recoger la historia cualitativa la del vientre la del corazón y para eso Almudena Grandes ha sido que recién murió la persona que más nos ha movido a esa nueva historia Irene Vallejo también al escribir su libro El infinito en un junco tomó esa parte humana y eso es lo que queremos empezar a hacer es nuevo es utópico es raro y es difícil pero nosotros si podemos hacerlo y nosotros confiamos en Abel en Saber Sin Fin y en Puebla porque un pueblo que tiene esta historia un pueblo que siempre ha tenido arte desde el arte prehispánica y luego ahora con la más adelante con la talavera que es conocida en todo el mundo con ese museo de arte el museo Amparo con sus siete salas con su centro de documentación donde nos muestra toda la historia de México donde muestra los procesos y los usos del sarape de toda la ropa que usan nos muestra la arquitectura la pintura el arte rupestre todo entonces como una ciudad tan artística y tan histórica no va a ser un ejemplo para nosotros y no va a quererse no vamos a querer nosotros hermanarnos con ella y reconocer a estas personas que hacen cultura dentro y llevarlas a nuestro laboratorio para que todo el mundo vaya conociendo quienes son los que hacen sostienen y perseveran con la cultura en esta ciudad nosotros entonces hacemos una historia que la recomienda un amuno una historia presente una historia viva a través del laboratorio de historia como dije empezamos con Aver lo que es la parte de Puebla y espero que todos ustedes envíen la información a través de Aver se van comunicando conmigo o directamente conmigo y vamos llevando haciendo Puebla Cultural e Histórica en Colombia y esperamos que en el laboratorio de ustedes cuando lo empiecen virtual también empiece Colombia Cultural sobre todo Pereira Cultural e Histórica esa historia son relatos escritos por los mismos protagonistas y es la historia como de los insignificantes y de los olvidados por la misma historia tenemos una experiencia amplia también desde las mujeres que fueron libertarias que hicieron la libertad en Colombia empezamos por las mujeres porque eran las olvidadas con obras de teatro con lectura con poesía a través de una compañera y así todos nuestros programas se van conjugando los talleres de lectura y semilleros de historia aportan al laboratorio y todos los programas los vamos uniendo pero lo que queremos es invitar doctor si de pronto en la universidad mesoamericana también quisieran iniciar su propio laboratorio con la historia de la universidad su primer su fundador su primer rector o o o el único el que lleva tanto tiempo el actual los profesores los estudiantes la primera promoción y así entonces vamos haciendo esa historia que va siendo parte de un laboratorio que se va a regar por el mundo entero el laboratorio no va a ser nuestro lo que estamos proponiendo es que nosotros tenemos que escribir la historia que se leerá mañana una historia verdadera objetiva escrita por los mismos protagonistas esto es una revolución en la historia pero no vamos a quedarnos en una historia local la vamos a pasar a una historia nacional porque vamos a empezar a categorizar y a trabajar por variables a buscar esos puntos de unión con la historia nacional lo particular y también a caracterizar lo que hace particular a cada pueblo a cada cultura de esa manera es una historia plural es una historia abierta que reconoce a todos los que tejen las historias sus propias historias y tejen con otros para tejer la historia en ciudad muchas gracias realmente una convocatoria muy interesante la que nos hace Amelia Restrepo por supuesto que tomamos este resto y esta invitación para contribuir a esta historia humana que podrá dignificar mucho la acción de todos aquellos pequeños hombres que forman el tejido del mundo muchas gracias queremos pedirle al doctor Abelí Pérez gracias maestra doctora Amelia Restrepo en Capié recibe usted este reconocimiento por su destacada participación como ponente en la primera semana cultural internacional saber gracias 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 la maestra va a estar con nosotros como tres semanas vamos a recorrer junto con Jorge Hernández algunas instituciones y vamos a llegar también a algunas comunidades Jorge ha tenido un retraso pero estará con nosotros ya en breve y solo para concluir pido la presencia de Arturo López Sánchez está por ahí don Arturo López Sánchez conductor productor del Vórtice con su décimo primer aniversario muchas gracias a don Arturo López Sánchez agradecer la presencia también de Héctor Martín Román una persona muy destacada que ha sido siempre nuestro apoyo nuestro apoyo tradicional en la Universidad de 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 la Universidad también gracias Luis Manuel Pimentel gracias también por estar aquí con nosotros nos apoya en la medida de lo posible también con su experiencia en psicología gracias Greg Cargut acaba de llegar también muchas gracias a todos y cada uno de ustedes pues muchas gracias por su presencia gracias licenciada que a usted le haga un saludo al señor secretario agradeciéndole como siempre su amable muchas gracias solamente un comercial final no se olviden de que este es apenas el inicio que tenemos que estar presentes en todos y cada uno de las actividades que forman parte de este gran festejo de los 16 años de Saber Sin Fin por lo pronto hoy en la tarde a las 6 y media en el Teatro de la Ciudad tenemos Chocolate de Vuelta a los Dioses una obra de teatro es Entrada Libre esperamos verlos también por ahí mañana en el patio de las 32 regiones vamos a tener dos conferencias una a las 17 horas otra a las 18.30 el miércoles en este mismo sitio va a ser el recital de música folclórica latinoamericana a las 5 de la tarde y a las 18.30 va a ser la entrega de la presea Post Mountain de Saber Sin Fin a Humberto Rojas doctor Cosquillas el jueves tenemos la lectura poética a las 17 horas y a las 18.30 poesía el cerebro y las emociones una conferencia que promete ser muy interesante a cargo del doctor Enrique Canchola Martínez y el viernes 14 en el aula magna de la Universidad Mesoamericana en el plantel sur de Puebla a las 17 horas será la ceremonia del doctorado honoris causa y la clausura de esta semana me da me da mucha emoción porque en alguna de las conversaciones informales que a veces sostenemos a Bel y yo le decía tú eres un hombre visionario y mientras todos los demás estamos tratando de ver dónde estamos parados tú ya viste el futuro ya viste por dónde es la montaña que queda hasta por allá y nosotros apenas vamos viendo por dónde vamos a poner el pie entonces esa visión es la que ha hecho posible que todos y cada uno de nosotros puede expresarse con su propia voz en su propio ámbito y haciendo muchísimo por todo su propio entorno entonces creo que es muy merecido este reconocimiento que la Universidad Mesoamericana hace al doctor Abel Pérez Rojas estemos ahí para acompañar un buen abrazo gracias a todos se pueden tomar la foto compañeros nada más sin las por favor bueno amigos de saber sin fin con esto clausuramos esta transmisión especial que es la inauguración y conferencia estamos aquí en la biblioteca palafoxiana de la primera semana cultural internacional saber sin fin que comprende del 10 al 14 de octubre aquí en Puebla México puede sintonizarnos en saber sin fin punto com nos vemos en la siguiente emisión en la siguiente emisión